El día de hoy llegamos a los 12 millones de seguidores Alexa, Alexa, somos Alexa, somos 12 millones Tengo que admitir que me dejé llevar por la emoción Así que bueno, mi hermana nos separó Y fui corriendo al cuarto para pensar en qué podía hacer hoy para celebrar este gran día Y es que como no estoy en mi casa, creo que esta vez será muy diferente Le escribí a mi mamá para contarle que ya había llegado a los 12 millones Y vean lo que me mandó Y bueno, pues ahora sí fui a buscar ideas para poder festejar Ya me había cansado de buscar y de repente vi algo que llamó mi atención Así que fui a ver que era Era estas letras que le habían puesto Alexa por su cumpleaños Así que se me ocurrió solamente dejar el Happy y poner un 12 Como me faltaba el 12 y la M, fui por Alexa para que me ayudara A ver, yo voy a hacer el 12 y tú la M para que diga Happy 12 Mira cómo hago el 2, soy un 2 Ni nos salió y nos vieron los vecinos, así que mejor nos metimos Opté por ir por unos cupcakes que habían en el refri La 8 no se mueve al ritmo que le gusta, la 8 no se mueve al ritmo que le gusta Y adornar un poco, lo importante es agradecerles por tanto apoyo De verdad, todo esto es gracias a ustedes El día de hoy me desperté pero esta vez sí sonó mi alarma No me volverá a pasar que me quedo dormida Así que tenía tiempo para hacer todo con calma Primero me arreglé Espejito, espejito, ¿quién es la princesa más hermosa de este planeta? ¿Cómo que me la encañe? Y bueno, ya que estaba lista salí a saludar a mi familia Y es que otra vez no se escuchaba nada de ruido Pero hoy sí sonó la alarma, ¿a dónde fue? Recuerde que me habían dicho que iban a inscribir a Alexa a la escuela ¿Eso significa que hoy es lunes y tengo clase de canto? No, no hice la tarea, no hice la tarea, no hice la tarea Así que rápidamente fui por la laptop para empezar a leer lo que me habían dejado Hice algunos ejercicios de respiración Y nada, Alexa Un poco de vocalización Y aproveché que no había nadie en la casa para poder ensayar la canción que me tocaba Pero obviamente le tengo que poner flower, hermano Sepa que es esto, pero sirve como micrófono Así que empecé a ensayar la canción Y si me fue con Maluma, no, dicen que ya está, yo subo una, no Yo llamo sola el cara La realidad estaba súper entrada Mira que no Esta noche voy a cenar tacos Comercial Comercial, siempre me interrumpen Y sin darme cuenta llegó Karen y Alexa y me cacharon Y te quiero para mí Avísenme El día de hoy me desperté sin alarma Porque al parecer no sonó Así que rápidamente me metí a bañar Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti Ah, y es que hoy teníamos planes, por eso es que me tenía que apurar Así que hice todo lo más rápido posible Ya, 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 ya estoy lista Oigan, ya estoy lista Oigan, oigan Pues no me contestaban, así que fui a buscarla Pensé que todo era parte de una broma, así que fui a sus cuartos, al jardín, a todos lados Pero no las encontré Se están jugando, ya duró mucho, ¿no creen? Pues que ahora es la una y media Con razón me dejaron Así que hoy iba a estar sola todo el día Pero se me ocurrió salir por una botana para ver una película No tengo idea ni para dónde, pero allá vamos Y es que recuerden que estoy en Estados Unidos, así que no conozco nada por aquí ¿Qué? ¿Aquí no hay tiendas en la esquina? Oh, oh, no tengo señales Oh, no, mi teléfono No me quedaba de otra más que seguir caminando Será a la esquina, será a la derecha Quizá aquí pueda ver a alguien Hello, you know, do you know where is the Oxxo? 7-11 tiendita de la esquina, les traigo un Skokas Finalmente mejor me regrese Cuando llegué me di cuenta que No tengo llaves, no El día de hoy estábamos súper aburridas Así, toma, esto Me parecaba, me parecaba Y ahora, ay, mis cariños Y sí, llegó mi hermana a separarnos Por lo menos nos divertimos un ratito Pero ahora otra vez no teníamos nada que hacer Mira cómo me dejaste mi brazo Te pasaste Hasta que se me ocurrió una grandiosa idea Jugar billar y la que perdiera le tocaría hacer un reto ¿Le abrí mi silingo o pintarme el cabello de naranja? Mejor voy a ganar Hicimos piedra, papel o tijera para ver quién empezaba Y yo gané Le pegué para abrir el juego Pero no le quité el triangulito Así que perdí mi turno y le tocó a Alexa Y wow, metió dos Así que ella eligió meter las bolas lisas Y a mí me tocaban las rayadas Una, dos, tres No, metí la blanca Alexa ya había metido todas Solamente le faltaba la bola negra Y a mí me faltaban todavía dos Así que como está distraída Nadie vio Y ahora sí ganaba la que metiera la bola negra Y yo la metí O sí, o sí Gané, gané Así que victoriosamente fui a preparar el castigo de Alexa Pero cuando menú no esperé llegó a reclamarme Y es que justo grabó el momento de la trampa No, 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 no Hay una explicación Soy inocente El día de hoy mi hermana nos dijo que la acompañáramos a lavar la camioneta Sí, porque ya está bien puerr Ojalá no se haya dado cuenta que yo la enseñé Nos dijo que había un auto lavado cerca Y antes de irnos nos pidió que lleváramos un trapo Así que cada quien fue por uno y ya nos vamos Todavía están las gallitas que me comían Y es que no me aguanté el hambre Así que qué bueno que vamos a ir a lavarla hoy Hawái de vacaciones Muy linda en Instagram Lo que postea pa' que yo Lo que no entiendo es para qué trajimos un trapo Llegamos al auto lavado Y es de los que entras en tu coche a un túnelcito Y ves como una máquina los va lavando ¡Ah! ¡Mi moja! ¡Guau! Sí, que va a quedar limpio Pero, ¿quién lo va a lavar por dentro? Así que pues salimos y mi hermana se estacionó Pero, ¿por qué nos paramos aquí? Nos dijo que nos tocaba aspirarlo Porque sí se dio cuenta que lo ensuciamos ayer No, 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 no Lo que pasa es que las galletas se cayeron solitas y pa' que te va Así que bueno, no nos quedó de otra más que limpiarla por dentro Y bueno, pues yo ya tengo experiencia, ¿lo recuerdas? Eso así, saca el brillo Púlele, púlele bien Y pues sí, sí estaba muy pesado Pero al final se nos hizo un poco entretenido ¿Y si lavamos más y ganamos dinero? Mira, y en un carro Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, baratito No cobramos mucho, lo espantamos El día de hoy, como es domingo, vamos a hacer algo sencillito Ay, no, es sábado Ay, bueno, muchos ni saben en qué día viven Así que solamente voy a armar un señor cara de papa que tenía guardado Lo intenté abrir y se me cayó el yelish de una uña Ya, mejor me lo quito todo Así que lo iba a abrir con los dientes Pero dije, no lo hagas, Leslie Porque si te ve tu dentista o tu mamá te van a regañar Los dientes no son para eso Bueno, el punto es que lo logré abrir Lo armé y quedó súper bonito Solo me faltaba buscar dónde ponerlo Pero si cobra vida cuando yo no estoy Tiene que ser un buen lugar Primero pensé en la ventana, pero le puede dar mucho calor Así que lo llevé a la cama Pero si quieren bajarse, le va a costar mucho trabajo Hasta que encontré el lugar perfecto Al lado de un peluche y de una taza que también hablan Y un lugar donde les será fácil bajar Soy un genio Un momento Este dinosaurio es malo, no El día de hoy, mis hermanos y yo, veremos la final de la Copa Hoy Mi mamá ha sido carencita No dije que rocería Y es que la verdad estamos muy emocionados porque México pasó a la final Me estuvieron chuleando mi playera Está súper bonita, ¿verdad? Vean, está muy bonita Ay, ay, oigan, oigan, oigan ¡Uga! Pero, ¿qué creen? Que en ese momento me acordé que a ella les había traído una playera de regalo Así que fui corriendo por ellas para darles esa gran sorpresa Pero no las he encontrado Pero como Perry fue quien me ayudó a empacar Decidí hablarle Oye, ¿te acuerdas que tú me ayudaste a hacer las maletas y que les había comprado unas playeras para regalárselas? ¿Sabes dónde las puse? No, no sé ¿No sabes? Al final sí me dijo en dónde estaban Ya estoy lista para ver el partido Qué bueno que te pusiste la playera que te dejé Pero, mijo, me la voy a quitar No, Perry Bueno, fui a buscar en la maleta que me dijo Y sí, ahí estaba la bolsa con las playeras Así que fui a darles el regalo Les dije que cerraron los ojos y estiraran la mano Y les encantó la sorpresa Me salí tantito para que se cambiaran Y vean qué cool se los ve Y bueno, con la emoción que teníamos antes de irnos a casa de mi hermano Nos echamos un party ¡Chilenita! ¡Falta, oiga, al vitro vendido! Estábamos súper divertidas hasta que me acordé que... ¡Ya no compramos la carne! El día de hoy estaba muy a gusto viendo la tele Hasta que llegó Alexa a decirme que sí la acompañaba al súper ¿Están sin lunas? Bueno, poner pepinito Así que bueno, las acompañé La verdad es que me gusta ir Pues siempre termino comprando mi botano, cosas así Y aparte, relativamente está súper... ¡Ay, me veo! ¡Ay, me veo! ¡Ay, me veo! Llegamos y yo ya estaba planeando qué es lo que íbamos a comprar Podríamos comprar algo como para jugar A ver, voy por un carrito ¿No? ¿Por qué no? Se me hizo raro que me dijera que no lo llevara Así que yo me imagino que íbamos a comprar poquitas cosas Después me llevó por otro lado que no es la entrada Así que ya se me empezaba a ser sospechoso Hasta que me di cuenta que... ¡Tan, tan, tan! ¡No, no, no, no! ¡Ay, me toca la otra vacuna! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo me voy tranqui! ¡No, por favor, no! Así que después de llenar la forma Esperé un ratito y la doctora me llamó Yo no entendía el inglés Solo estaba nerviosa No quería vacunarme ¡No, no, no! ¿Ya? La verdad fue súper rápido y no me dolió mucho Me engañaste Yo pensé que veníamos al súper Pero ahora me compré eso, no te eso Yo no lo puedo agarrar porque me duele mi burrazo Y Alexa me compró el bath Y no solo eso, también un cafecito One cafecito, coffee, gracias Y así acabó esta historia Tan, tan El día de hoy estaba un poco aguitada Y es que los defectos de la vacuna estuvieron terribles Me siento mal, me duele todo Mi garganta, mi burrazo Y en eso llegó mi hermana Y me dijo que me iba a dar algo para que me sintiera mejor Así que me tomé las medicinas que me tocaban ¡Mmm! ¡Qué rico! Miel con limoncito, ¿verdad? ¿Pero por qué huele a ajo? ¡No quiero! ¡No! ¡Guácala, guácala, guácala, guácala! Pues ni modo, me lo tuve que tomar Al final pues sí, sí me sentí mejor Descansé un ratito y en eso llegó Alexa Para ver si hacíamos algo Así que se me ocurrió algo genial Jugar con el bath que me compró hace unos días Siente de mí, te voy a dar ¡Bum, cabum, cabum! Estábamos empezando a jugar Y de repente un insecto me empezó a seguir ¡Déjame! Así que nos tuvimos que meter Después de un ratito, como vimos que ya no estaba Salimos de nuevo a jugar Apenas le había pegado un par de veces hasta que la molé ¡Cayó aquí! Vamos por allá, ¿ok? ¡Oh, oh! Un camión Espero que no ablaste mi pelota ¡Buenos días! ¿Cómo se? ¡Ay! ¡Mis pato ya! Salimos corriendo por ella Y cuando llegamos nos dimos cuenta que... Está toda aplastadota ¡No! ¡Oh! ¡Dan tan! ¡Dan tan!